Otro de los géneros populares latinoamericanos que se interpretan en la métrica, en el compás de tres cuartos que estamos estudiando, es el llamado pasaje o oro o llanero. Esta música se cultiva sobre todo en Venezuela y en Colombia, no quiere decir que en otros países no lo haya, pero tiene sus raíces en estas dos regiones que comparten cultura en los llanos, esa extensión larga, pues allí se cultiva una música que le llaman genéricamente o rojo. Una de las variantes o subgéneros de ese complejo es el llamado pasaje. Entonces vamos a encontrar pasajes lentos, rápidos, usualmente escritos en compás de tres cuartos. Recordamos siempre al gran cantautor colombiano, Luis Ariel Rey. Él cantó varias obras que todavía son de antología, son clásicas y una de ellas es Ay sí sí. Bien, entonces, esta música general típicamente se interpreta con instrumentos como el arpa, el cuatro y las maracas, con el bajo también, en fin. Pero digamos que usted quiere cantar en una reunión, no sé, donde usted quiere aplicarlo. Le solicita, bueno, pues interprete un pasaje. Pues uno de ellos es esta pieza, ¿no? Entonces se puede tocarlo? Tu, tu, cha, tu, cha, tu, cha, tu, cha, tu, cha, tu, cha. Como si fuese un pasillo, pero rasgueado. Recordemos que un pasillo, el que vio fue tu, tu, cha, tu, cha, tu, cha, tu, cha, tu, cha, tu, cha. Bien, pero sí, cuando uno va a tocar fluido, rápido, tocar así, pues es un poquito complejo, ¿no? Es un poquito, ¿no? Entonces no se recomienda si no, pues uno puede rasguear. Entonces lo primero que debemos hacer es entonarnos la melodía, en este caso es fa sostenido. Ay, sí, sí, yo no soy de por aquí. Bien, entonces tocamos la forma, pasaje, y dicen... Ay, sí, sí, yo no soy de por aquí. Ay, sí, sí, yo vengo de casa mare. Ay, sí, sí, como la palma de coco, como la palma de coco, como la palma de humare. Bien, entonces de ese complejo ojo rojo hay muchas variantes. Una de ellas es también el pasaje que estamos estudiando, pero hay otro subgénero, ¿no? Que le llaman tonada, ¿no? Es un poco más lento. Es como si fuese un pasaje, pero más lento. En modo menor, utiliza regalado, cuarto y quinto. Hay un grito... Ay, que empieza... Por ejemplo, si estamos en Mi, Mi, Sol, Si, con la quinta del acorde. Ay, cuando paso al La, si ese Si es como la novena o la segunda, ¿no? Y cuando paso al Si, pues es la fundamental. A eso le llaman un lego, ¿no? Eso es un grito que queda como de pivote, pues como de nota larga, ¿no? Muy tradicional. Ay… Campesina, campesina, ay... ¡Ay, viene la madre! Se puede como ir emulando el sonido del arpa. Hay otras formas de cantar en este complejo de tres cuartos. En la música llanera, pues dentro de ese complejo de pasajes, hay pasajes románticos, criollos. Uno de ellos es solito con las estrellas. Entonces, yo les recomiendo que escuchen a un gran compositor ya fallecido, venezolano, el maestro Juan Vicente Torrealba. Él, pues, compuso muchas obras y vamos a interpretar un fragmento de esta pieza. Está en modo menor, la menor. Horas y amor, solito con la llanga. Con tu calor, tus besos y tu gloria. Me prometiste que nunca me olvidarías. Que nuestro amor, y el tiempo, lo borraría. En una noche me dijiste muy feliz. Ya no te quiero, ni puedo pensar en mí. Y esa noche, sin motivo y sin razón, mataste toda ilusión de aquellas olas tan bellas que me dejaron dar huellas en mi triste corazón. Voy a interpretar un breve fragmento de una obra de antología, del compositor Pedro Gutiérrez lleva por título Alma Llanera esta es una pieza de origen venezolano pero pues ya muchos países la han asimilado y creo que todos hemos escuchado es una forma de joropo en compás de tres cuartos como si fuese un pasaje estamos en modo mayor tonalidad do mayor vamos a cantar así algo como si fuese la, 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 la yo yo nací en la chimera de la boca mi cara soy el marmo de la espuma soy el marmo de la espuma de las casas de las rosas y del sol y del sol con clave este paseo con clave este paseo con la segunda libertad que la no caminar soy el marmo de la espuma de las casas de las rosas y del sol y del sol bien hay otro joropo en forma de pasaje muy conocido lleva por título carmentea esta es una obra que se le atribuye o es autoría del maestro Miguel Ángel Martín pues se le hizo en modo mayor forma de pasaje re mayor en este caso ahora pues se trata de entonarse acorde de re mayor ese que hacemos un re siete entramos en una tónica pero enseguida hacemos una preparación al cuarto grado o la séptima menor bien entonces cantamos y dice cantar 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 de risas del río hay carmen te amo tu corazón será mío si te esquivas de mis sueños si te alejas de mi vida no te alejes de este amor y serás correspondida la 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 no te alejes de este amor y serás correspondida no te alejes no te alejes no te alejes no te alejes no te alejes